Quiero descansar en la cama, mejor en pijama ¿Dónde está el verano? Echo de menos a mi hermano No es posible pensar, al sexto quiero regresar Estamos aquí Ay, Danny, no, estaré arrepentido Me siento comprometido El español es muy divertido Manos a la obra, vamos Uno, dos, tres Y a veces estudiamos Bueno, tal vez cuadernos y lápices Estudiamos Bueno, tal vez Uno, dos, tres Y a veces estudiamos Bueno, tal vez cuadernos y Lápices Estudiamos Bueno, tal vez Estamos cansados Con tantos trabajos Quiero nadar En piscina o mar Podemos ir a una fiesta Necesito una siesta Estamos aquí Ah, Danny, no, estaré arrepentido Me siento comprometido Me siento comprometido Me siento comprometido El español es muy divertido Cuidado, tal vez cuadernos y Lápices Estudiamos Bueno, tal vez Antes de regresar Lo pasé muy bien Lo pasé muy bien Lo pasé muy, muy bien Antes de regresar Lo pasé muy bien Lo pasé muy bien Lo pasé muy, muy bien Lo pasé muy bien Bueno, tal vez Antes de regresar Lo pasé muy, muy bien Lo pasé muy, 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 bien Antes de regresar Lo pasé muy, muy, bien Lo pasé muy, bien Estudiamos Lo pasé muy, bien Lo pasé muy, bien ¡Gracias!